hola muy buenas en este tutorial veremos cómo obtuve este mapa de este modelo para luego usarlo como mapa de altura en una tela y este será el resultado final soy el marco y empezamos este es el modelo del que voy a obtener el mapa de altura es un modelo bastante sencillo basado en dos cilindros si quieren ver algo de cómo lo hice son dos cilindros uno al lado del otro voy a hacer que sean un solo objeto modificó su pivot para que esté justo en el centro le aplico el modificador twist y lo roto sobre su propio eje le hago una escala de altura y un turbo smooth para suavizarlo le hago una copia justo al lado y le aplicó un espejo para que sea visiblemente opuesto al original ya lo puedo rotar y voy a hacer las copias que sean necesarias para que da el patrón tanto verticalmente como horizontal voy a ocultar esto y me voy a quedar con el modelo del que voy a obtener el mapa de altura lo primero que era un plano que abarque todo el modelo de esta punta a esta punta el plano queda por debajo da igual si está junto o alejado del modelo luego veremos que conviene más le aplico el modificador de proyección para el siguiente paso tengo dos opciones utilizar el cage o el push amount primero usaré este último al incrementar el amount veremos como esta línea sube por encima del modelo para la otra alternativa haré un reset y elijo el cage selecciono y desplazo hacia arriba para verlo mejor activo el shaded da igual si está muy cerca o muy alejado del modelo luego tengo que picar sobre el objeto del que obtendré el mapa de altura con el plano seleccionado me voy a render render to texture le indico donde quiero guardar el mapa habilito la proyección me voy a opciones y setup tener en cuenta que debe estar en scanline renderer en la pestaña renderer habilito super muestreo global hammersley esto ayuda a una mejor calidad del mapa luego todo lo demás lo dejo por defecto aquí abajo le indico el mapa que quiero obtener en nuestro caso mapa de altura y el formato de la imagen como va a ser de prueba elijo un tamaño pequeño y hago el render continuar como ya tenía uno previamente hecho lo sobre escribo esta imagen que está apareciendo no me va a servir iremos a buscar en la carpeta donde se ha guardado ya terminó el render esta ventana la cierro abro la carpeta y este es la imagen que se ha creado como vemos no tiene nada que ver con lo que mostré al inicio del vídeo si volvemos a las opciones de la proyección vemos que nos pone que el valor mínimo de proyección es 8 copiamos este valor y lo pegamos aquí este 8 es la distancia desde el plano al modelo 8 centímetros en mi caso copiamos este valor y lo pegamos este otro valor es desde el plano hasta el máximo de altura del modelo si ahora cerramos y hacemos un nuevo render abro la carpeta donde se sobre escribirá la imagen y ahora sí vemos como este es el mapa correcto cierro todas las ventanas si me quiero evitar el primer render para obtener estos valores debo conocer la altura del modelo por ejemplo yo sé que este modelo de altura tiene 10 centímetros entonces lo que hago es poner el plano muy muy cerca del modelo y en opciones coloco este valor a cero porque el plano está pegado al modelo y como sé que mi modelo tiene de altura 10 centímetros en altura máxima le pongo 10 vamos a cambiar el nombre de la imagen para ver si hay diferencias con el anterior render hago el render hago el render abro la carpeta donde se guardará la nueva imagen aquí está el nuevo render como se aprecia como se aprecia son completamente iguales es decir conociendo la altura del modelo me he evitado el primer render teniendo la imagen de altura comprobaré en esta nueva escena sobre esta simulación de tela está iluminado con un virrey dom y el material de la tela es bastante sencillo y simple veamos cómo se ve en el frame buffer esta simulación de tejido traigo el mapa de altura que he creado al editor de materiales al tejido le pongo un modificador de desplazamiento de virrey le asigno el mapa vamos a ver cómo se ve en el frame buffer está bastante grande aumentaré el tileado por ejemplo a 10 y reduciré la altura del tejido ya se puede ver algo correcto la verdad ha quedado bastante bien esto es lo que quería mostrarles cómo obtener una imagen de altura a partir de un modelo para luego aplicarlo a otro como mapa esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi paypal y patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial